¡Espectacular! ¡Toñita y Toni Garza! ¡Toñita y Toni! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Súper emocionados porque, literal, sabemos que la competencia está a todo lo que da y traemos un número que esperemos nos pase directos a la final porque anhelamos con todo el corazón estar en esa final. Toñita, traes otra actitud, traes una actitud muy echada para adelante. ¿Cómo estás? ¡Guerrera! ¡Voy por los Tonis, por favor! ¡Voten por los Tonis porque realmente estamos echando toda la carne al asador, queremos llegar a esa gran final y, ¿por qué no pensar en grande ganarlas? Así es que voten por los Tonis. Así es todo, vamos a ver sus ensayos. ¡Vámonos! ¡A bailar! Esta coreografía está muy padre porque, por fin, me toca bailar burlesque. Muy divertido, es una rola muy cachonda. Es muy sensual, muy sabrosa, muy rica, me pasa toda la mano. Y las tenemos una sorpresa muy padre. Oye, ¿puedes tomar vuelo? Dejas un pie plantado y después... Entonces el pie antes de la base se queda en el piso. Eso. Exacto. Puedo hacer el ensayo y después, mírenme, me vendo, me pongo mi bracito, me pongo mi cuellito. Si duele, el que se puede, se puede. Y cuando tú te bajes, yo voy a ir. No. ¿Verdad? ¿Fa toda la gente que dice que está bien fácil hacer todo? Esto se va a poner, pero que arde. 5, 6. Cuidado. 6, 6. Cuidado. Puede ser que esté... Creo que está adentro. No, maestro. ¡Ay, se fue adentro! ¡Ay, se fue adentro! ¿Pero necesito puntadas? Sí. Pláquate, no. No, sí, sí, necesito más. Es que no he visto. No, es por dentro. Tuve que sangrar para hacerte entrar a razón. No, mi amor, yo te amo de todos modos, con sangrino. Uno de mis tíos, pues lamentablemente ayer nos dieron la noticia que pues está debatiéndose entre la vida y la muerte. La fe mueva montaña. Sí, güey. Te lo juro. Este baile lo quiero dedicar a mi tío. Va para ti, Lobito. Bueno, antes que nada, mi Tony, mucho ánimo, somos tu familia, te apoyamos y además aplaudimos este profesionalismo de estar en este momento. Ahora, vamos a recordar que están a un paso de la final, a un paso. Estamos en las semifinales. Entonces, Tonis, Toñita y Tony, a su señal, estrellas, ¡a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Juego en la pista! Esta pareja lista para la semifinal que va a lo fuego en la pista. ¡Toñita a la pista! ¿Cómo de que no? Aline de jueces, por favor. Pásate para allá, como quieran, mi rey. Ok, tomen aire, empiezo contigo, mi Andy Legarretz. Que estoy en este lugar, porque si no me hubiera tocado beso de Toña, yo eso hubiera sido el escándalo. ¡Claro! A ver, par de dos, me encantan, me encantan, amo todo lo que he visto desde que pusieron por primera vez el pie aquí en las otras temporadas. Lo que ha sucedido con ustedes ha sido verdaderamente un cambio abismal, ha sido hermoso verlos. Esto, verte Toña, verte con esta templanza, con esta inteligencia emocional, con este cambio que ha sido de verdad radical, ha sido hermoso. Y, Tony, lo que tú has provocado en Toñita, lo que es verte en el escenario, me encantaron. Esa partecita donde el pie no atoró, ni cuenta me di. Muy bien, vamos contigo, Latim, por favor. Felicidades, muchachos, se están arriesgando bastante. Al principio empezaron cuestionando, en cada interpretación, cada baile, siempre cuestionaban a nosotros los jueces. Y ahora, por fin, ya entendieron, estamos en la semifinal, pero ya entendieron que todo lo que les decíamos era por el bien de ustedes. Entonces, han evolucionado bastante, han crecido como pareja, han crecido como seres humanos. Y el baile que vi el día de hoy, estuvo espectacular, mucha sensualidad, utilizaron bien lo del tubo. Y, pues, nada. Lo único que sí, mi querida Toñita, es que te vas a meter en una bronca con Emma Pulido por haberme dado un pico. ¡No! ¡No lo metí! Pero, por otro lado, está bien para que también se ponga abusada y cuide lo que tiene, porque se le va. ¡Órale! Querida Emma. ¡Órale, que no tienes mucho tiempo! Sí. ¡Va a entrar! ¡Adelante, maestra! Pues, realmente, también los felicito porque son muy tercos, son muy tanchos, como dirían en mi país, o en mi estado, o en mi tierra, ¿sí? Pero, para mí es un número efectivista, ¿sí? Que, obviamente, todo tiene un trabajo, pero no deja de ser un número efectivista que apantalla mucho, pero que realmente yo siempre, siempre y defiendo el baile. El baile en un tubo, el baile en el piso, el baile en un movimiento estático, el movimiento, ¿sí? Entonces, Toñita, ya se te va a quedar, más vale que sea como tu estilacho, que uses de tu boca y de que te valga gorro todo y que andes para abajo. Eso ya es como tu estilacho, ¿para qué te lo corrijo? Así te sientes bien, pues, así sigue. Si te funciona, pues, perfecto, ¿no? Toñita, chulísimo, 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 muy bien tu actitud, muy bien tu disposición, padrísimo, ¿sí? Ok, muy bien. Ariel, por favor. Bueno, muchachos, quizá esto no lo sepa mucha gente, lo que pasó y lo que pasa en el día a día con ustedes, pero les puedo hacer un poco la observación. Bailar con alguien es como cuando te casas y no basta el amor que tengas por la persona, tienes que tener mucha disciplina en cuanto al objetivo y proyecto. Entonces, a todos los competidores, por favor, les recomiendo, se concentren. No vinimos a socializar, no vinimos a ser amigos, vinimos a darle al público un buen espectáculo. Y hoy, ustedes dieron un buen espectáculo, pese a todo. Muy bien, muy bien dicho, completamente de acuerdo con lo del matrimonio, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a las calificaciones, por favor, queridísimo, Latin. Sí, mi calificación para ustedes, muchachos, es nueve. Muy bien, nueve. Andy. Yo también, nueve. Muy bien, nueve, maestra. Ocho. Ocho. Ahí está, 26 puntos. Muy bien, muy bien. Baila, por favor, a backstage. Invitas a la vez, a la Tony. Ahí va para allá, mire. Oye, la mejor calificación que ha... Ahí va para allá. Ocho. Baby. Lloyd.